¿Qué es la raza celeste en Sporting Cristal? Si hablamos de raza celeste en Sporting Cristal, ya en los años 90 contábamos con jugadores de características físicas que entregaban todo por el club de nuestros amores. Estamos con Pedro Garay, gran jugador de Sporting Cristal, que llegó a mediados del 92 para defender con sangre, sudor y lágrimas nuestra hermosa camiseta celeste. Pedro, llegas en el año 92 proveniente del Cerro Porteño. ¿Cómo llegas al club? Bueno, llegué al club primeramente porque acá en la Juego de Portugal me estaba hablando Jacinto Rodríguez de Marte del Sporting y él se contactó conmigo y me dio la posibilidad de que yo pueda venir al Perú. Yo estaba hablando con la gente del sector de pescilla en el sector de Juan Carlos, indicándonos a las mismas personas. Y mi gente también, que estaba como dirigente, el discurso de rocoteño, un peruano, Alejandro Montani. Ahí también me dio la noticia de que había posibilidad de que yo pudiera agua en el deporte en Cristal. y yo le dije, no, entonces yo acepté, después viajó Juan Carlos, conocí con Juan Carlos, ella llevó a mano el contrato que era para otro jugador, el apellido Vera, y él optó por mí, porque en ese partido, todavía era un partido de Cerro contra Guadalajara, y bueno, ahí cambió de opinión, optando por mi persona, esa noche tuve comunicación con Juan Carlos, y terminaron el partido, me hizo firmar el contrato, y le digo, para que ya viajara el lunes, a Lima, y en ese entonces también había muchos problemas acá, sociales, en el Perú, yo tenía conocimiento de eso, yo voy a pensar un poquito más acá, y después contacté con mi señora, hablé con mi señora y me dijo, anda, ¿qué problema va a tener allá? Entonces me vino, me acepté y vino, y la verdad que me vine bien, porque gracias a eso también conseguí muchas cosas como deportes locales. El año 93, Cristal ya comienza a armar un equipo prestigioso, llega el Coyote Rivera, Jorge Soto, Marquinhos, y hacemos una Copa Libertadores que, en el nuevo sistema para el fútbol peruano, después de 25 años, quedó un equipo que estaba entre los 8 primeros. Cuéntanos esa campaña, Pedro, que empezamos con el equipo venezolano, y después le ganamos al Nacional de Ecuador. Bueno, yo pienso que Juan Carlos tuvo mucho que ver en esto, en la formación del equipo, en la época de la década del 90, porque desde el 91 yo conseguí que salió campeón con Juan Carlos en el 91, en el 91 nos quiso, que nosotros llegábamos a un 90 campeonato, pero de a poco Juan Carlos estaba formando el plantel, porque después iba a conseguir muchos títulos en el sultal. Yo creo que todo ese trabajo se le debemos a Juan Carlos López, que fue el que ideó el equipo, el que trató de darle una filosofía de juego, y entonces nosotros llegaron nuevos jugadores, en un caso de Soto, el mismo Solano, que fue a Municipal de Ferrer del Soto, con nosotros. Coyota Rivera. Coyota Rivera, y llegaron otros jugadores de pantero, en un caso de Martínez. Y bueno, y ahí empezamos a formar un buen grupo, un buen canter, y empezó a hacer de la manera que él quería que nosotros jugáramos, y que era un 3-5-2, bien clarito, nosotros ya entendíamos la perfección de cómo quería Juan Carlos, y entonces yo creo que ahí el que toque un equipo de carrera. Habíamos perdido 3-0, me acuerdo, en Quito, y en el partido de vuelta, necesitábamos 4 goles, Pedro, ¿no? Y se dio, Pedro, ¿no? Ahí todavía estaba el profesor Amaral, me acuerdo, ahí. El profesor Amaral estaba en ese entonces. Nosotros sabíamos que había venido a correr, era un poco difícil, porque fue la altura misma, porque fue la cancha, que era un poco pesastre. Conociéndolo y viniendo a cómo jugaba el nacional, en fin, estábamos tranquilos que no nos hagamos goles, y después acá teníamos que llenarnos la cancha. Yo pienso que así fluyó, aquí empezamos a entrar con todo, y pudimos llenar los 4 goles para facilitar. Olivares, Pablo Segarra, y en el segundo tiempo Flavio, y el penal de Marguiño, ¿no? Es emocionante. Exactamente, la verdad. Y de ahí nos enfrentamos al América de Cali, que era un equipo fuerte, la base de la selección colombiana, Pedro. Empatamos allá 2-2, ¿no? Allá empatamos 2-2, pero lastimosamente acá nos ganó el paraguayo, Javier Ferreira. Javier Ferreira, claro. Después metió la camiseta de pedal también, que al cabo hizo 2 goles. 3-2 quedó al final del partido acá en Lima, 3-2. Bueno, ese año 93 regresa Juan Pablo Soblitas, pero en el año 94, los refuerzos del gran Julio Sosa Valerio, que padezcanse Ale Magallanes, se formó un equipo que justificadamente se llamó la máquina celeste, un equipo que ya jugaba casi a la memoria, a la perfección. ¿Qué recuerdas de esa campaña del 94, Pedro, que prácticamente metimos 3 goles por partido durante todo el año, Pedro? Bueno, así como usted lo está diciendo, regresó Juan Carlos. Pedro ya conocía a cada uno de nosotros, inclusive de la manera como caminábamos. Y él dijo que se podía, que se podía ayudar a todos, a lograr el campeonato en cada torneo. Él me implicó eso, yo pienso que, ahí bien los otros refuerzos, ya cambiamos de jugadores, pero ya también nosotros ya no conocemos a la progresión, porque algunos ya... ¿El sistema era el mismo? El sistema era el mismo, pero eso Juan Carlos, ¿Qué sé yo? Yo pienso que de ahí más, empezamos a lograr, así como usted dice, una memoria no lo sabíamos, cuando parábamos una pelota, aquí en el árbol, de repente, sin necesidad de parar, los días tocábamos, y bueno, ahí se convirtió en un milón en equipo, hasta, por lo menos entre 7, hasta donde lo que sé, que logramos el 3 campeonato. Exacto. Ahí me acuerdo de 94, hay unos partidos que más o menos uno recuerda, el gol de los 17 toques universitarios de deporte, para muchos el mejor gol elaborado, en la historia de fútbol peruano, al menos para el hincha de deporte cristal, fue el mejor gol que pudo haber, y el 11 a 1 al defensor Lima. Cuéntanos, Pedro, ¿Cómo empezó? ¿Tú también fuiste parte de ahí, de los 17 toques, Pedro? Sí, yo ya lo he pasado, justamente en YouTube, he visto, el detalle, ahí que lo veamos. El detalle, en la cual, el Aura empezó por Valerio, pasando por la defensa, pasando por el izquierdo, y que pasó, Soto, Soto, Coyote, Coyote, Juliño, Maestro, Solano, también. Sí, ahí, yo pienso que se hizo, una buena conexión, de todos los jugadores, para llegar al gol, la cual también, yo creo que, pero mucho problema, problema no, por parte de los jugadores de la U. Pedro, y ese 11 a 1 al defensor Lima, me parece que hiciste un gol, o no marcaste un gol ahí? Ahí yo también marqué, creo que el cuarto, el quinto, pasando la media cancha, de muy lejos, pateé, como lo hizo Bobatón, Bobatón, me ganó, porque él, estaba dentro del campo, del campo mismo de cristal, pasando la media cancha, pateé, y la pelota, se metió en el ángulo. Ese año 94, creo que hiciste uno o dos goles, creo, ¿no? Aparte de ese, creo que hiciste uno o más, me parece. Dos goles. Y bueno, en octubre, salimos campeones, ante Unión Mina, ¿no? Un saque clásico, de Valerio, la cabecea, Flavio, y gol de Chorri, Pedrito, ¿qué recuerdo de esa tarde? En ese partido, recuerdo que yo estaba, en la ravería, estaba suspendido. Claro, en Chimbote, creo que te habían expulsado, hombre, ¿no? Con cipensa. Claro, claro. El Brasileiro tenía Flavio Maestro, quedó como capitán del tiempo, pero, también, me puso contento, porque, la gente cuando salió campeón, el papá, con el Campeón Mines, se empateó con un niño, se salió campeón, y terminando el partido, Flavio, me dieron, a mí me da el Brasileiro campeón, un gesto de, hasta ahora, a veces, venido. Eso, yo pienso que se debe, a lo que había, o un compañerismo, a lo que significabas tú, también, el equipo, como una mayor que ellos, como capitán, como caudillo, Pedrito, ¿no? También, o sea, pensé en eso, en esos detalles, que fueron importantísimos, y que, también, ayudó mucho al equipo, para que el equipo sea unido. Llega el año 95, y jugamos la Copa Libertadores, y otra vez, pasamos a otro estado de final. Esta vez, ganamos al Caracas, me acuerdo, en la segunda ronda, con un gran chorrigolazo, ¿te acuerdas? Esa noche, el 6-3, Pedrito, en el 6-9-0. Sí, me acuerdo perfectamente, inclusive, nosotros, allá en Caracas mismo, pues, un 2-2, quedó, un 2-2. Yo creo que, no nos metíamos en la cabeza, que nosotros podíamos más, yo pienso que esa fue la razón, por la cual nos quedamos. Ahí me acuerdo que chocamos, ya con el Emelec de Ecuador, en cuarto de final, ¿no? Ya el fútbol ecuatoriano, ya estaba avanzando. Me acuerdo también, de ese partido, allá en Ecuador, me expulsaron, me acuerdo, en Guayaquil entré, en el Emelec de Avión, que manejaba bien, un alto, me acuerdo, sí, sí, bueno, yo, porque me molestó mucho, porque me estaban provocando, provocando, ahí, sí, le metían catabana, y ahí, no había tenido una función, acabamos con el Emelec, pero ya, estábamos perdiendo. Claro, claro. Claro, yo me acuerdo que ese partido, en Guayaquil, estábamos ganando 1-0, con Juan Castellani, nos volan el partido, sin que el viejo Maliero, nos salva de muchas, también, Pedrito. Otra vez nos quedamos, entre los ocho primeros. Recuerdo que el 10 de diciembre, también otra fecha importante, Cristal logra, después de 15 años, porque habíamos bicampeonado, el 80, nuevamente un campeonato seguido, Pedrito, un 2-2 contra Alianza, en la cual tú metiste, el segundo gol, que yo estaba ahí en Norte, y siempre me voy a quedar, en la retina ese cabezazo, después del centro de Pinillo. Cuéntanos, Pedrito, cómo viviste ese momento, que trabajábamos mucho, una semana. Yo era el hombre del primer pago, porque, mi compañero dice, que no tenía nada que perder, la cara o la cabeza, ahí no tenía nada que perder. Y bueno, ahí, se hizo la jugada, en el primer pago, me metí con todo. Empezaron el segundo tiempo, nada más, ¿no? Empezaron el segundo tiempo, y bueno, metí la cabeza, donde, o sea, yo tengo una foto, de Canco Rodríguez, yo estaba por rechazar la pilota, y yo metí la cabeza, yo, la patada de Canco, y la cabeza, la cabeza donde estaba, me quedé un tío. Y uno de los peligros salió, que solamente, como Uruguayo, hace un instrumento, metí de esa manera, la cabeza. Pero para mí, era importante, porque, significaba, el bicampeonato, para el doctor, de Cristóbal. Sí, pues. Yo creo que, cuando se resultó, el caminón, y dimos la vuelta olímpica. ¿Para ti fue tu primer bicampeonato, en tu carrera, o ya viaste en Paraguay, logrado un bicampeonato, Eric? No, ya, con Cerro Portín, y yo también, un bicampeonato. Ya habías tenido, un bicampeonato. Con Cerro Portín, un tan 91, segundo. Ya. Pero, conseguí, fue el otro, y es muy importante. Claro. Pedro, entonces llega el año 96, Pulitos otra vez se va, llega el profesor Carbone, y una Libertadores, donde jugamos, contra los equipos uruguayos, y, logramos pasar, a la segunda vuelta, después empatar, con Defensores Portín, un poco que el equipo Crema, se resintió con nosotros, pero, nosotros éramos visita, y, ese 0-0, les volvió mucho, lo carito. Tratamos, hay que descansar, aquí, porque, este 0-0, se ha dado muchas cosas, ese partido, pero, después, nosotros, también, hicimos un buen partido, tratamos, y, no vamos a goles, y, es lo que, es el pasado. Hoy jugamos, contra River Play, que, llevó a ser, el campeón, de esa Copa Libertadores, Pedro, un partido en Lima, un primer tiempo, formidable, ¿no? Donde, se pudo lograr ganarles goles, Jorge Soto, para él, fue el mejor primer tiempo, en su carrera, al menos, con Sporting Cristal, y de toda su carrera, donde Cristal, fue una avalancha, me acuerdo, este, terminamos 2-0, ese primer tiempo, además, Pedrito, ¿qué recuerdas de ese partido, que tú estabas ahí, hablando con Estrúa, y Guaraní, y, también, la suspicacia de los argentinos, Pedrito? Bueno, eso pasó también, ahí, contra River, porque, yo tenía un buen, frente, toda la variedad, de Catrespo, de Lista, Crespo, Crespo, Burgos, Tapado, y todo, y todo, Matías Almeida, pero, buenísimo, el clavarito, y acá nosotros, yo pienso que hicimos, un buen partido, o sea, nos ayudó a la perfección, el partido, o sea, los primeros, 45 minutos, claro, y yo me acuerdo, también, que en ese partido, Arbitrón, Paraguay, el gol de, González, creo, el Paraguayo, González, González, el gol de, de River, era en posición, fuera de ustedes, yo solamente, lo contesté en Guaraní, y, y, por qué, no ocurrió, no podíamos hacer, no podíamos adelantar, y después nos comunicamos, con el juez de Guaraní, en la revista Olegra, que sabíamos que nosotros, estábamos todos, y hablábamos, ahora que hablábamos, otro idioma, y era la comunicación, que nosotros teníamos, y también con los juez, nada más. Claro, en ese equipo, la vez estaba Francesco, Lípez, ¿no? Sí, estaba Francesco, como capitán, y el gol, creo que con la mano, la mente Crespo, que está un poco adelantado, y ahí creo que, nos botan a Flavio, también. Ahí yo me acuerdo, que Carbone, aquí te pone, en la línea de tres, me parece, ¿no? Porque ya estaba Estruba, y ahí, ocupando tu puesto, me parece, ¿no, Pedrito? No, en el primer tiempo, estaba jugando, el golante de Marca, también, tú. Ya. Fue ganando el segundo tiempo, la bajó, como, como, el libro. Pedro, ese 96, marca, por primera vez, en el Estreo Deporte, ingresar un tricampeonato, Pedro, tú como capitán, Pedro, tienes recuerdos, tienes ese partido, pues al final, también, cuando hubo un partido accidentado, donde quedamos 1-1, Pedrito. Bueno, ese partido, también, me traen muchas cosas, en el amor, inclusive, tenemos anécdotas, del patabón, que vivía Guadalupe, en ese partido, por la tribuna norte, por ahí. Sí, en la cual, la gente, los jugadores, hasta el propio González, era el que, dijo muchas cosas, en el patabón, que vivía Guadalupe, y después, la expulsión, el manolado, el penal, que nos dio el árbol, y creo que... Bueno, cuando lo jolaban, a Coyote Rivera, pues, ¿no? Sí, en el avión, el alfro, y en la cual, ya, estábamos en estaga sobre ellos, y después, ahí, vino, vino la pelea, la tribulca, ahí, contra el árbitro primero, ¿no? Contra el árbitro primero, y después, ya, empezó, a los jugadores de la U, contra nosotros. Y ahí, se metió un poco la hinchada, el extremo del este, los cremas también, por el otro lado, y, este, recuerdo que, nosotros estábamos ahí, pues, en la tribuna, y, y, estábamos entre que, el partido va a continuar, se suspende, pero cuando, me acuerdo, Valerio con Castellano se abrazan, y a ti también, ya te levantan, ya decíamos, acá, ya somos tricampeones, pues, ¿no? Ya, ya era, Cristal, ya definitivamente, había empatado, tricampeón, el fútbol peruano, Pedrito. En el momento que hubo la triculta, y que los jugadores de la U, se van a instalar al otro, ahí, el árbitro le suspendió el partido, y ya, nosotros nos sentimos, el campeón, y ya empezamos a despejar. Me acuerdo que, antes que termine, ese partido a Solano, también lo habían expulsado, me acuerdo, ¿no? Exactamente, me pasamos también a Solano, una infracción que, yo pienso que no fue muy grave, de lo que yo hice, contra Guadalupe, pero, el árbitro lo entendió así, lo tuvo que expulsar. Y el igual de Jorge Soto, que lo quieren trabajar a la boquilla, Pedrito, y tú no, no impides eso. Claro, yo siempre le digo a mis compañeros, que, así como, jugábamos los partidos internacionales, que eran, que eran iguales que nosotros, de repente, los nombres, sí, varía un poco, pero, no son excepcionales, no son el otro planeta, y, también nosotros, podríamos ayudar, a, a, terminado el año 96, ya estaba con Sergio Marcarián, y el 97, viene esa gran Copa Libertadores, llegar a una final, primero fuimos con equipos brasileros, Pedro, y ganamos los dos partidos 1-0, a gremio de cruceros, Pedrito. En los dos partidos, ganamos y clasificamos, pero, ya estamos, estábamos, estábamos, vamos a ver un equipo, y muy compacto, que ya nos conocíamos, bastante bien, aunque, se quedaron en algunos lugares, como en el caso de Palacio, o en el caso de Maestri, pero los que le dijeron, se acoplaron bastante bien, con nosotros, yo creo que en esa fuente, no hubo problemas, e, 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 jugábamos en memoria, sabemos, como jugábamos, como, como, como tratar de dominar, el juego, e, como enfrentar al equipo grande, yo creo que eso nos presentó, para que, se pueda llegar a la final. el triunfo con Vélez, como que fue el punto, ahí, de partida, para decir, si, si podemos, no? te recuerdo de ese partido, en línea, Pedrito, ¿cuál le foto? Exactamente, cuando entramos ahí, en línea, yo le reuní, a un muchacho, ahí, dentro del campo de juego, y le dije, estamos enfrentando, a un campo del mundo, estamos veniendo, a un campo del mundo, pero que no era, otra cosa, no era otra cosa, de esta neta, pues si, podíamos, bien paradito, podíamos ganar, así el sistema, que utilizamos Marcarian, favoreció bastante al equipo, y salimos con todo, cuidamos, y nos hacemos, y después, un contragolpe, le decimos gol, y nos cerramos después, y terminó el partido 1 a 0, así que, como que hablamos. Increíble ese gol, y me acuerdo, que ahí hay un competidor de Atubio, pues el famoso Chilaver, que había hablado justo de Soto, que no existía, y al final, se comía el gol. Así mismo, la verdad que, uno dijo, que por nosotros no existía, que los peruanos, no existíamos, que este equipo que estaba, era nada, pero gracias a Dios, ahí lo demostramos, que sí, etc., que el departamento de Estal, era un equipo grande como él, como el Real de Sard, y seguimos todos, y creo que éramos capaces, de llegar a jugar a la final. Me acuerdo que, en los cuartos de final, jugamos con el Bolívar, ahí en Orulo, ¿qué tal ese partido? ¿A ti te chocó, te chocabas jugar en altura, Pedro, o ya más o menos, estabas un poco adaptado, ya jugar ahí? No, yo ya estaba un poco adaptado, por lo que, yo, ya, estaba jugando, un equipo boliviano, en el 91, un equipo, como refuerzo de la gente, y ya conocía, cómo era, cómo era la altura de Bolivia, tanto, de la Paz, de Cochabamba, de los propios ricos, y bueno, en ese partido, también, lo jugamos bastante bien, y, nos hicimos entre nosotros, nos traigan, bastante cargamos, que no nos hagan, muchos goles, gracias al buen servicio, también nosotros hicimos un gol, y el partido terminó, por escasa diferencia de goles, y acá, bueno, acá ya la cosa era diferente. Sí, pues me acuerdo, que había entrado Bolet, pues, y una jugada de Pogliote, que se la pasa, y Luis Alberto, el 2-1, que un poco la tranquilidad, ya Luis Alberto, ya comenzaba a hacer goles, ahí, pues, en la, cada vez que entraba, tanto, me acuerdo, uno, su primer gol, en Brasil, y ahora, en La Paz, ¿no? Te diré, fue importante ese gol, para llegar un poco más tranquilo, está ahí. La verdad es que sí, él entró en ese mismo tiempo, hizo lo que tenía que hacer, un delantero, Fue un lado el gol, y después ya nos cerramos, ya, a la A, ya vamos a, tratar de cerrar el bar, también, pero no vamos a el gol, y supimos, supimos, aguantar los 90 minutos, y traer el jugador 2-1, para definir acá en Lima. Y en un 3-0 acá en Lima, con goles de Solano, Soto, y otro jugador, que también llegó al extranjero, Prince Amohaco, también, que también se convirtió, un buen refuerzo, para sacos peligrosadores. Sí, fue en Lima, que era un excelente, era un velocista, la velocidad que tenía, era impresionante, la verdad, y lo demostró, lo demostró, en ese partido, también, estaba jugando, como le dio al fútbol, y recién empezó, a despertarse, empezó a entender, cómo era el fútbol peruano, y se soltó, yo pienso que en ese partido, empezó a soltarse, y empezó a demostrar, lo que era realmente, el jugador de fútbol. Luego llegó a la semifinal, ante Racing Club en Avellaneda, ¿recuerdos de ese partido, ahí en Avellaneda? Se hablaba de que, los argentinos habían pintado, los camerines, que les habían hecho, un poco la vida imposible, ¿cómo fue el partido? Llegando allá, creo que, todos los equipos, tienen, tienen, tienen que hacer, el reconocimiento, del campo, de jugarlo, un día, un día, un día, un día antes de jugarlo, y, lastimosamente, nosotros nos fuimos, queríamos entrenar, en el estadio, del Racing, donde dejaron, no perdieron la luz, dijeron que la cancha, o sea, la cancha, estaban traigando, en ese momento, la cancha estaba, no pudimos entrar, tan corto, finalmente hicimos, una práctica, de ir acostados, para reconocer, más o menos, cómo estaba la cancha, y eso es lo que hicimos, y después, nos retiramos del lugar, pero nos fuimos, con la sangre, y la venda, por lo que nos estaban, haciendo esa gente, y después, al día siguiente, en el partido, demostramos, que nosotros, fue desagraciados, y sacar un resultado, de lo que hicimos allá, que permitiera, venir a jugar acá, con tranquilidad, importante para nosotros, claro, me acuerdo, el gol de Soto, un zapatazo, y un gol final, de Moneto, que también, siempre hacía, sociedad con Yuliño, ¿no? Era una duda perfecta, ahí, Pedrito, parecía que, parecía que, con ella, conocía, que viene, hace tiempo, parecía, que cada uno, transmitía, conmigo, a los compañeros, ¿no? que era malena, que nosotros, llevábamos, me diosa, de tron muy rápido, pero, eso no, de nuevo, es tarde, para que, los chicos, puedan, conseguir, todo lo que consiguió. Y Pedro, llega, el 30 de julio, de 1997, fecha histórica, 30 de julio, 4 a 1 a Racing, un partido del sueño, Yuliño, se jugó un gran partido, justo había fallecido su papá, también, ¿qué recuerdos de esa noche, Pedrito? Bueno, yo, yéndonos al estadio, me levanté, de la ciencia, y uno de los compañeros, que sí se podía, se podía, después, ahí dentro del estadio, escuché, cuando entramos nosotros, escuché, el grito de la gente, que sí se podía, sí se podía, si se podía, ser linchado, el estadio revental, y ahí reventó el equipo, y por eso, que yo no motivó más, y entrar en la cancha, de todo, con esa gana, de ganar el partido, o sea, de jugar un buen partido, yo creo que, lo hicimos, lo hicimos bastante bien, también, con la actividad linchada, porque la actividad, hizo, hizo lo suyo, y la aventó bastante, para que el equipo, se motivara más, y le ayudara lo que quiera. La noche hubiera salido a Redola, si es que no hubieran expulsado, a Coyote Rivera, y a Moaco, ¿qué salvo expulsión afectaron, en primer partido, de la final, contra Cruzeiro, Pedrito, también, con Marta, la verdad que sí, afectó muchísimo, la forma de, lo que veníamos haciendo, porque, en el partido, en los primeros 45 minutos, contra Racing, el equipo de Motoc, que con Coyote, y con Moaco, era otra cosa, no, se ayudaba con más velocidad, por la velocidad, por la característica, mismo, el gol, el gol de la gente rápida, uno por la izquierda, el otro por la derecha, entonces, también, de velocidad, por ambos, por ambos costados, y lastimosamente, vino a la expulsión, de los gols, y en el primer partido, de Cruzeiro, nos faltó muchísimo más. Y en el partido de vuelta, Cristal jugó de igual, igual, es más, tuvimos una ocasión, cinco minutos, antes de que nos metan el gol, con el famoso tiro de Solano, tiro libre de Solano, y Yuliño, que la patía, y estaba ahí, ¿qué sentiste en estos momentos? Yo justamente, estaba a la altura de Yuliño, hubiera visto como Yuliño, lo soltó, y se fue a que Yuliño, puse a ponerlo en una esquina, prácticamente, así como usted le está diciendo, ayer, era un jugante, un jugante en el final, se extendió, y sacó con los pies, yo creo que eso, ahí nos apasionó, para que nosotros, agarráramos el gol, y de repente, con ese gol, era, sin necesidad, era el gol de triunfo, era el gol triunfo, en el título, en la Copa Libertadores, y nosotros no pudimos, pero después, ellos, después de los tres, cuatro minutos, creo que, en un córner, y ellos hicieron el gol, y ahí terminó el partido. Claro, ya faltando ahí, a seis minutos, más o menos, para que termine el partido, una campaña, Pedro, que la vamos a recordar, hasta que no ganemos, que sea la Copa Libertadores, siempre vamos a recordar, esa campaña, Pedro, y estamos agradecidos, Pedro, por tu entrega, por todo lo que viste al club, Pedrito.